¡Eloj! Blam, blam Blam, blam Blam, blam 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 ¡Hasta la campanilla! Este matrimonio nace entre otros hijos, Juana la loca Que por su forma de ser, la pobre iba de boca en boca Ella que era muy beata y le tiraba a los religiosos Hasta que llegó ese día que conoció a Felipe el Hermoso Y a la llamada de Dios, Juana le corbó Se casó muy feliz, pero al poco tiempo después Le daba en la nariz que Felipe le era infiel Se escuchaba en palacio, que creeré Felipe, pulido a la pared Y ya se dio cuenta Juana de quien era su excelencia Porque la doncella le hacía la reverencia, pero mirando a preferencia Juana quedó embarazada, porque a pesar de todo Ella seguía enamorada Un día estando en una fiesta, le entró un retortión Y cuando estaba en el bate, le vino una contracción Cuenta que su majestad, tanto tuvo que apretar Que pensó que era rebelo Pero vinieron al mundo un mojón y Carlos I Y así vio la luz, quien luego sería el más grande del mundo entero El mono, eh, Carlos I Que fue educado para que fuera un digno heredero Luego se comprometió y en su prima se dijo Aquello para el clero resultaba tan inmoral Que el papa fue a verlo y le dio Con tu prima te va a casar, va a llevar atrás Que sangre de tu sangre que te corre por las venas Santidad Mi prima está muy buena Este grandioso rey lo tuvo todo en la vida O más grande fue la caída La guerra, el hambre, la miseria Lo llevaron a la depresión Y ya cansado, aburrido y decepcionado Antes de que entrara en una depresión Antes de que su reinado se fuera a pique Carlos I tuvo un hijo varón Y saben cómo le puso Felipe II se casó Con María Tudor Que le ponía la pila Si hubiera nacido niña Le hubiera puesto alcalina Pero como tuvo un pibe ¿Saben cómo le puso? Felipe Después Felipe III También tuvo su heredero Dudaban entreponerle Eduardo o Enrique Y saben cómo le puso Felipe Y luego Felipe IV Tuvo un hijo que era un fripe Y saben cómo le puso ¿O no? Le puso Carlos II Y se quedó con todo el mundo A este Carlos II Llamaban el hechizado Que forma tan diplomática De decirle encaraotado En la casa de Austria En España terminó Y llega desde la Francia Hasta la España El primer borbón Felipe V sería El primero de los borbones Enseguida potenció La industria de la hojardrina La exaimada Y los alfahores No le he dicho nada De borborones Más tarde tres hijos suyos Llegarían al poder Y primero Fernando VI Y Carlos III Carlos III Es que tercero No rima bien Como dice el refrán A rey muerto Rey muerto O después de Carlos III Tiene Carlos IV Por supuesto En Francia Estalló por entonces La revolución Y Carlos VIII Con la guillotina Se hizo coleguilla De Napoleón Y una manchita En el pantalón Su hijo Fernando VII Se enfadó Hizo un botín Y lo destrozó Pero enseguida Napoleón Al padre y a Dios Lo citó en Bayona Y le dio A ver Trae pa' acá la corona Vamos allá a la suerte Tu padre Tu nole Y la corona Pa' mis cojones Mientras Pepe Donde ella reino Fernando seguía En Bayona Prisionero Y cuando Azaña Volvió Lo coronaron De nuevo Corrió la corte De Gabi Y se la pasó Por alto A la hora De la sucesión Fernando no tuvo Varón Fernando tenía Una infanta Pero claro Había un problema Reinaban los príncipes Y no la infanta Y dijo ¿Qué hago? ¿Qué hago? O cambió la ley Para que en vez de un príncipe Reina una infanta Que eso no es trampa Para que reinara una mujer Se negaban Los carlistas Y Saber Le decía Enfadada Asqueroso Machiste Machista Y pa' que no faltara De nada Y Saber Se casó Por un hombre Que dicen Que dicen Que era homosexual El buque de Gabi De Gabi Me cago en la mar Amadeo Primero De Saboya Tres años Tuvo de rey Rascándose Rascándose Junto y con Alfonso XII Perdió La colonia importante Menos mal Que no de hoy Desodorante Su hijo Alfonso XIII Fue rey Desde que nació Menos mal Que nació Sin corona Si no a la mamá Y Mimi Se lo devorona Y aunque Franco Hizo pensar Que esto era El final del cuento Larga vida Juan Carlos I Y Felipe VI Y que ustedes Lo vean Por supuesto Gracias por su atención Esta historia Se acabó Gracias por ver el video Gracias por ver el video.